¡Hola lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Y sí, aquí está, Donde Nadie Me Espere, de Piedad Bonet, una de las escritoras colombianas más destacadas del momento. Novela finalista del Premio Biblioteca Narrativa 2019 y ganadora del libro Revelación de los Premios Estante 2020, que eso también es muy meritorio. Y es que este libro me sorprendió de formas que yo no me esperaba una historia de acción frenética, de temas interesantes y profundos, con una relación muy interesante que dio pie a una lista de reproducción muy buena que les voy a dejar en la descripción y de las que les voy a hablar un poco después en este video. Y además, una novela que me dio la oportunidad de disfrutar de su lectura con el Club de Lectura Estante, porque esta novela fue elegida como lectura en noviembre pasado. Y además, tuvimos la oportunidad en el club de hablar en la sesión de cierre con la mismísima Piedad Bonet. Donde nadie me espere es una novela corta de 208 páginas donde Piedad Bonet nos cuenta la historia de Gabriel, un joven profesor de filosofía en una universidad que parecía abrirle el camino a una exitosa carrera académica. Sin embargo, las seguridades y el futuro que le ofrece este puesto distan mucho de sus más profundos deseos y pulsiones. Entonces, leemos una historia que empieza en el fondo en el que ha caído Gabriel, que nos cuenta cómo confesándose, buscándose la historia de su caída frenética, de su vacío existencial, de la pérdida de su identidad y de su dignidad. Y Gabriel sufre un montón de tribulaciones en esa caída en desgracia, lo roban, se enferma e incluso casi se convierte en un falso positivo. Toda una sorpresa como la que se revela al final que es... Piedad Bonet se guarda la pieza perdida del enigma hasta las últimas páginas, dando pistas aquí y allá, metiéndonos sospechas en la narración paranoica y errática de Gabriel. Y esos sí que son los elementos que me parecieron más interesantes de esta historia. Esa narración en primera persona errática y paranoica de Gabriel, y la escritura como búsqueda y como liberación. Dani, eh, Gabriel es un joven con un desequilibrio emocional que tiene la idea de la indigencia como salida, que además le gusta dibujar y pintar. Pero, ¿le suena a Daniel, el hijo de Piedad Bonet, cuya historia trágica la cuenta ella en su libro Lo que no tiene nombre, el que ya hablé por acá? Pues sí, la similitud en sus nombres, en sus preocupaciones, en sus impulsos, en sus pasiones vinculan a estos dos jóvenes, pero no, Gabriel no es Daniel. O al menos eso fue lo que nos dijo Piedad en la conversación en el club estante donde nos contó muchas cosas y donde además nos dijo algo que a mí me dejó quieto. Bueno, como decías tú, digamos que esta es una de las preocupaciones del libro, entonces, ¿cómo decías tú canalizarlo ahí? ¿Cómo construyes esta ficción? Eliges a este personaje, lo pones en esta situación y todo lo que es, cómo la supera. Háblanos un poquito de ese proceso de escritura. ¿Qué tuviste de esa decisión detrás de construir la historia? Bueno, es un poquito complejo porque uno nunca sabe exactamente como todos los móviles, ¿no? Pero voy a tratar de reconstruir. El tema del fracaso me ha interesado siempre y está en algunas de mis novelas, ¿cierto? De personas que se propusieron ser una cosa y no lo lograron, bueno, en fin. Pero esta novela tuvo un detonante muy particular del que he hablado ya en algunas entrevistas y es que cuando veníamos con Daniel de Brasil y él tuvo un episodio psicótico en el avión que fue realmente el único episodio psicótico grande que tuvo, tuvo otro en 10 años que fue el que lo llevó al primer intento de suicidio. Entonces, cuando nos bajamos en Lima, que era para que lo atendieran médicamente porque en el avión tuvo ataque de paranoia, pensaba que lo iban a matar. Entonces, él nos dijo, papá, mamá, váyanse, yo vendo mi cámara y me hago un indigente. Él tenía una grabadora. Él era un chico muy consentido porque yo sabía que sufría mucho y trataba de complacerlo porque además pensaba que su vida iba a ser corta. Entonces, dijo, yo me hago un indigente. Y cuando dijo esas palabras, yo como que acabé de comprender que primero, en relación con Daniel, que estaba soportando unas exigencias muy grandes para lo que podía soportar. Entonces, la idea de convertirse en un indigente era como me despojo de todo y me hago libre y me libero de un peso. Además, la figura del indigente me había interesado desde mucho antes porque siempre me he preguntado en qué momento se da el quiebre, en qué momento una persona pasa su primera noche en la calle, qué es lo que hace que en un ser humano haya ese abandono de todas maneras de un techo. Y decidí que iba a escribir esa novela en 2008, pero cuando comencé me di cuenta que no iba a ser capaz de que Daniel leyera eso. Cuando Daniel se murió, yo ya me sentí libre de escribir eso. Si quieren ver esa entrevista completa con Piaz Bonet en el Club Estante, vayan y la ven en el canal oficial del Club Estante en YouTube. Y además, por favor, por favor, suscríbanse, hágame el favorcito de ese clic que entre otras cosas voy a publicar en el futuro ahí material muy interesante. Y por cierto, si quieren inscribirse y saber más información sobre el Club de Lectura Estante que va a empezar el próximo febrero y que este año va a tener lecturas e invitados magníficos, pues vayan al link en la descripción. Estos días voy a empezar a mandar información. Las inscripciones para que se metan son cupos limitados, así que no se lo pierdan, clic ahí. Pero bueno, como les venía diciendo, la narración de Gabriel en donde nadie me espere nos mete en un delirio de persecución y una paranoia medio rascolnicoviana en la que siempre estamos esperando que pasen cosas en la que dudamos de lo que el narrador nos cuenta. Y es que el narrador es una de las cosas más interesantes de este libro, al menos me pareció eso a mí, porque en el ejercicio de memoria caprichosa que desbarata los hechos, los trastoca y los fabula, como se dice en la novela, hay búsqueda y hay liberación, pero también está ese recuento errático en la memoria. Porque los días terminaban inevitablemente en un horrible reconcomio avivado por la escritura, que es a la vez liberadora y opresiva, como es siempre toda escritura. Y es que donde nadie me espere tiene frases muy buenas que yo recopilé en un artículo en el blog que les dejo ahí en la descripción y además les dejo ahí también el link a la lista de reproducción en Spotify de donde nadie me espere que dice a partir de unos artistas que dice Gabriel, el protagonista de la novela, que le gusta escuchar. Uno de los elementos temáticos más interesantes de donde nadie me espere es la libertad. Gabriel es un hombre que busca alejarse de compromisos, de vínculos laborales, familiares o personales. Su existencia y su pasado le pesan y por eso busca liberarse, despojarse de todo, renuncia a sus compromisos laborales y afectivos, vende sus pertenencias, se va de su casa a andar sin rumbo fijo donde nadie lo espere. Y así, como dice Gabriel, a veces el precio de la libertad es el desamparo. El desarraigo lo hace perderse y lo hace ir a la deriva como una barca sin ancla. Pronto su identidad se desvanece, su individuidad se diluye y se convierte en un indigente en el que nadie se fija al pasar. Es que esa es donde nadie me espere una lectura que ahora está en el lugar de mis buenas lecturas donde no me la esperaba. Da para mucho esta novela, términenla de descubrir en todo el material que creé para ustedes, la reseña completa en el blog donde exploro muchísimos más temas sobre la novela, la lista de reproducción en Spotify, las frases y además ese video de la entrevista con Pidad Bonet en el canal del Club de Lectores Estante y por favor, nuevamente, no se olviden de suscribir. Les voy a dejar el enlace a todo ese contenido en la descripción y de todas maneras está en www.elestanteliterario.com la página oficial de El Estante Literario. Aquí les voy a dejar el enlace para que se suscriban a la lista de correo de El Estante Literario donde voy a mandarles información sobre cómo inscribirse al Club Estante y también les voy a dejar mi reseña de lo que no tiene nombre el otro libro que me he leído de Pidad Bonet. Nos vemos en un próximo video. Buena lectura. Chau. Chau.